Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mabble The Soul 7. Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Jungkook de BTS encabeza la lista de los sueños de concepción más importantes de TMY News. Jungkook de BTS encabezó la lista de la mayoría de los sueños de concepción impresionantes en TMY News. El episodio del 1 de junio de TMY News de Mnet contó con estrellas idols cuyas madres tuvieron los sueños de concepción más importantes. Y Jungkook ocupó el puesto número 1 por un sueño de clase mundial. Según los miembros de BTS, su madre soñó con la lluvia y convertir todo en oro en su vecindario antes de que supiera que estaba embarazada de él. Jin también compartió que su madre soñaba con un pescollo dorado que nadaba hasta su pecho. Mientras que J-Hope dijo que su madre había soñado con montar 3 caballos dorados. ¿Qué opina sobre los sueños de concepción de Jungkook? Y Jungkook de BTS demuestra una vez más su fama mundial. Su cartón de tamaño natural se ve en un aula entre celebridades prominentes de la Universidad de Malasia. La figura de cartón de tamaño natural de Jungkook de BTS fue vista entre varias celebridades mundiales en una universidad de Malasia. Su figura de cartón de tamaño natural se colocó en los asientos de la Universidad de Sunwai para garantizar el distanciamiento social. ARMY notó la figura de cartón y expresó su asombro por ella. ¿Y Nation of Twice recibe graves amenazas? Nation of Twice es una de las idols más queridas por el público. Desde que apareció en el reality de talentos 16, la cantante de More and More siempre refleja su gran simpatía en la pantalla y lo transmite a sus fans. Además, lamentablemente la idol es presa de los stalkers, de los stream snipings y de varios seguidores que han atentado contra ella. Invadiendo su privacidad, la siguen, consiguen su número telefónico y tratan de comunicarse con ella de manera directa, haciendo que la idol se sienta incómoda. Gracias a la presión de los fanáticos, la empresa de entretenimiento de Twice, JYP, se encuentra tomando acciones legales más fuertes en contra de las personas y usuarios en redes sociales que amenazan a las estrellas. Además, recientemente se informó que Nation of Twice fue amenazada desde una famosa cuenta de Facebook. Los administradores de la página publicaron un mensaje en donde especificaban sus planes de atentar en contra de Nation. La página está verificada y cuenta con más de 24 mil seguidores. Además, por la información mostrada, puede que los dueños sean de la ciudad de Beijing, en China. Las graves amenazas preocupan a los fanáticos de Twice y se encuentran organizándose para que la empresa de la idol esté enterada de esto. Al momento, la página de Facebook fue eliminada, pero Once quiere la seguridad de que Nayeon esté sana y que JYP Entertainment ponga más protección para la idol y todas las personas que trabajan con ella. Otra persona que ha amenazado con hacerle daño a Nayeon es su acusador alemán. Un chico que hace algún tiempo declaró que está dispuesto a lastimar a la cantante si se entera de que se encuentra en una relación amorosa con alguien más. Sin duda, los fans van un paso más allá cuando se trata de la vida privada de los idols. ¿O tú qué opinas? Yo creo que los deberían dejar ser y deberían respetar su relación si es que tuvieran una. ¿O tú qué opinas? Lamentablemente, a muchos fans no les gustan los cambios. Y el artista Lee Kwan-Hoo comparte fotografías del volumen 2 de la serie Graphic Lyrics de BTS, Save Me. Y Bangtan participará en Radio Disney Music Celebration en la lista de reproducción de verano. Esto será el 10 de julio en el canal Disney Channel. Y MAPO The Soul 7 se encuentra en la posición 49 de Billboard 200. Lleva 18 semanas consecutivas en el chart. Love Yourself Answer también se encuentra en este chart en la posición número 124. Y Agus Dí ha superado 2.2 millones de seguidores en Spotify y se mantiene en el tercer lugar de la lista de solistas coreanos con más seguidores en esta plataforma. Y el tuit de Suga publicado el 25 de junio superó 2 millones de me gusta y ahora es su décimo tuit en lograr esto. Y Boy With Love llega a 16 millones de likes en YouTube. Es el octavo video con más likes en toda la plataforma. BTS sigue siendo el único artista en tener 5 videos con más de 10 millones de likes. Y el vlog de Taehyun ha superado los 10 millones de visitas en YouTube y un millón de me gusta. Convirtiéndose así en el primer vlog entre miembros de BTS en lograr esto. Y Fila India publicó imágenes de Jimin y Taehyun en su cuenta de Instagram. BTS jugando con el look completo de Fila. Y esta pegatina dentro del álbum de MAPO The Soul 7 fue diseñada por Jungkook. Él diseñó el estilo del cabello y los colores de cada miembro. Pero lo que llama más la atención es que se dibujó a sí mismo con pinzas y un lacito. Y Gon Minji, ex miembro de 21, mencionó a Jimin de BTS en una entrevista. Los juniors a quien les presto más atención son Jimin de BTS y Chunhua. Jimin baila bien. Creo que tiene una bonita línea de cuerpo de baile y habilidades de baile que son muy llamativas. Y MAPO The Soul 7 pasa 19 semanas consecutivas en el puesto número 1 en Melon Album Chart. Extendiendo aún más su récord como el álbum, con más semanas en el lugar número 1 de todos los tiempos en la historia de la lista. Y la revista mensual Team Asia anunció en su cuenta de Instagram que habrá un especial de Taehyun en su próxima edición de julio en 10 Star Magazine. Mencionaron que el especial llevará por nombre Historia de V. Y Jimin de BTS piensa que aunque todos los miembros de BTS son agradables, J-Hope es excepcionalmente agradable. Pasemos por el carril de la memoria y echemos un vistazo al perfil de Jimin de BTS que completó durante su regreso de I Need You. Los miembros realizaron una entrevista con The Star y cada uno comentó un cuestionario sobre su perfil en 2015. Jimin reveló cuál es su apodo favorito y qué quiere saber de los fanáticos, así como otros datos divertidos. Nombre para Jimin. Mi abuelo eligió mi nombre y significa tener sabiduría que llega al cielo. Tipo de sangre A. Familia, padre, madre, hermano menor. Cumpleaños y signo, 13 de octubre de 1995. Libra. Sueño de concepción. Mi madre soñaba con un gran árbol con pequeños pimientos brillantes que colgaban de él. Escuela. Hiondo Elementary, Junsan Middle, Busan Archive, Korean Archive y Global Cyber University. Personalidad. Soy muy extrovertido y me gusta mucho moverme. Tengo muchos deseos y orgullo y no me gusta aburrirme. Aficiones y habilidades. Bailar, cantar. Juegos. Guión, bailar. Hábito. Olvido. Motivos para convertirse en cantante. He estado bailando desde que era joven y después de ver una actuación de Rain en el escenario, también quería estar en un gran escenario. Comida favorita. Carne, cerdo, vaca, pato, pollo. Cualquier tipo de estofado. Bocadillos, postres, arroz, etc. Plato de cocina seguro. Arroz frito con kimchi. Deporte favorito. Fútbol. Baloncesto. Badminton. Cualquier cosa que use una pelota. Cualquier cosa que use mucho el cuerpo. Película favorita. Taza. Y tipo de película de acción. Cosas que colecciono. No colecciono nada en particular. Pero me gustaría coleccionar figuras. Apodo favorito. Chin Chin. Tony me dio el apodo, pero a los fanáticos también les gusta. Amigos cercanos de celebridades, todavía no tengo ninguno. Celebridad con la que te gustaría estar cerca. Quiero estar cerca de cualquier celebridad. Programa de televisión en el que te gustaría aparecer. Ronny Mann. Porque me gusta correr y a los miembros no les gusta perder. Estilo de moda. No tengo ningún estilo en particular. Pero me gusta vestirme limpio. Tipo de chica ideal. Ya no creo que tenga un tipo fijo. Tengo una idea de un tipo de cara que me gusta, pero no sé. La personalidad de una chica es la número uno. Tres cosas en mi lista de deseos. Viajar. Ganar mucho dinero. Ser un buen hijo para mis padres. Leme en la vida. Risa. Ranking de los miembros más bonitos y por qué. J-Hope primero. Y abajo, el resto de los miembros. Eso no quiere decir que los otros miembros no sean agradables. Eso solo porque J-Hope es excepcionalmente amigable. Una pregunta para los fanáticos. ¿En qué área te gusta que estudie más? ¿Qué ha cambiado entre entonces y ahora? Seguro tiene mucho más amigos en la industria. Y ha tachado todas las cosas en su lista de deseos. Su pregunta a los fanáticos sigue siendo cierta hoy en día. Ya que siempre está buscando formas de mejorar y mejorar su oficio para sus fanáticos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Y BTS rompe un nuevo récord. Gracias a su impacto y presencia en internet, los Bangtan Boys tienen una conexión especial con el público que los sigue sin importar el idioma o la diferencia de horarios. Los idols saben la importancia de sus fanáticos y los aman por esto. El éxito de BTS es gracias a su estilo musical, sus letras y las teorías de sus videos que involucran a los integrantes y activan la creatividad de quienes disfrutan de su material discográfico. Ahora los chicos de BTS rompieron otro récord en el video musical de Boy With Loops, pues Jin, Jimin, Jungkook, RMB, Suga y J-Hope han logrado acumular más de 16 millones de me gusta. El clip de Boy With Loops es el primer video musical colaborativo en la famosa plataforma de YouTube. Esto en llegar a este número de likes de los espectadores, el trabajo de los idols fue reconocido por el amor de los fans y el público en general. El video de Boy With Loops de BTS, en colaboración con la cantante Helsey, tiene hasta el momento 832 millones de visitas, otra marca importante para la agrupación, liderada por Namjoon. Algunas de las características más importantes del video de Boy With Loops de BTS es la energía que refleja a los siete integrantes, combinados con los múltiples escenarios coloridos y los ritmos del track. Y RM tuvo un encuentro muy divertido con los fans. RM tiene un espíritu muy aventurero, por ello cuando tiene agenda con el grupo, aprovecha para realizar visitas a museos y exposiciones. Además se mantiene saludable con los paseos en bicicleta al aire libre, sobre todo en lugares que le proporcionan una gran vista de la ciudad de Seúl. El río Han es famoso en el país debido a que puedes caminar por los corredores que se encuentran a las orillas, tomar una bici y correr, ver el amanecer, entre otras cosas. Es una de las atracciones conocidas de Corea del Sur, por lo que dos fans tuvieron la suerte de encontrar al idol en dicho lugar. Aunque no fue como pensaban. La anécdota se compartió en redes sociales, donde aseguraron que se sorprendieron de ver a Namjoon ahí. Explicaron que estaba paseando en su bici, pero cuando se detuvo y quiso bajarse, casi se cae, pero no declararon por qué. Sin embargo les pareció adorable, además dijeron que el idol posee una gran condición física que las enamoró. Pero lo que cautivó a una de ellas fueron sus ojos, los cuales lucían muy diferentes como ellas se imaginaban. Aunque no interactuaron con él, admiten que es un chico que llama la atención de inmediato y que es alguien muy adorable. Armin compartió sus deseos de poder conocerlo algún día y tener la oportunidad de acompañarlo en sus hobbies. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, denle like si llegamos a 500 likes, posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añón!